Es un susto que demuestra el consuelo 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 ¡Gracias! 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 Así que bendiciones para todos los hermanos, los que están ya disfrutando el delicioso hermuerzo, bendiciones y buen provecho a las mujeres que están trabajando arduamente en la cocina Dios les bendiga yo sé que las mujeres amanecieron como las 12 de la mañana se levantaron por ahí así que bendiciones y queremos animar a las mujeres con este precioso canto que vamos a cantar en esa hermosa tarde tarde muy especial escucha todo este canto de luces ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garato! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho para todos! ¡Parece a Carrey! ¡Vamos Carrey! ¡Muy especial! ¡Vamos haciendo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!